Bueno, hablemos un poquito del trabajo, el éxito de esta ficción que está teniendo la gente, ¿cómo se copó? Sí, no, muy bien, la verdad que estamos muy contentos de cómo está funcionando. Ya son ocho meses de emisión, es una locura que la gente sigue ahí prendida en el Canal 13 con Atap y para nosotros es una gran motivación poder ir a trabajar con esas audiencias, con esos picos de audiencia que hay a diario, como que nos motiva mucho y estamos muy contentos. Más allá del orgullo es hacer una ficción de esta calidad, ¿te planteas quedarte a vivir en el país o hacer más trabajos luego de este? No, bueno, de momento estoy con eso, no tengo nada más por ahora, mi intención es terminar esto y volver a España al menos por un tiempo, pero a mí me encantaría poder venir en otro momento, aquí siempre lo he dicho, me estoy sintiendo muy cómodo, la gente me ha recibido muy bien y nada, estoy muy contento de estar aquí realmente. ¿Cómo estás del corazón? Porque hace poco tu ex. ¿Pero por qué cortaste poco? El ex hizo un descargo así, 500 páginas. Eso la va a responder Gastón, no, no, tío. Albert está muy bien, está muy, muy bien, yo sé que él está muy bien y está muy bien. No, sí, está todo muy bien, está todo fantástico, fue una decisión como tomaba también por los dos y ya está. La verdad que es todo, ha sido una decisión muy sana, muy buena y fue todo perfecto para bien y ya está. ¿Qué falta del fieste chichoneo, este constante que hay, vemos en fotos, los viajes, hacen tan linda pareja, están como...? Bueno, no, linda pareja en ficción. ¿Por qué no? Bueno, no sé, esto es algo que dice la prensa, dice la audiencia, dice los fans y para nosotros realmente es una locura porque como que nosotros al ver todo esto decimos, bueno, algo bien estamos haciendo en lo que son los personajes. No, es así, es así. Nosotros como que al final nuestro trabajo es ese, ¿no? Transmitir emociones, sentimientos y nosotros estamos trabajando. Nos metemos en los personajes y que la gente lo reciba también para nosotros es muy positivo y al final lo agradecemos muchísimo. ¿Es una mujer que te parezca atractiva, que la veas con ojos no de amigo, sino que... Sí, claro que sí, del final es una amiga, nos queremos mucho, pero ya está, todo queda aquí. ¿Le invitarías a salir? Lo siento mucho, ¿eh? ¿Le invitarías a salir? Claro, mira, ahora estaba aquí con nosotros todos juntos. ¿A salir como...? ¿A salir? ¿A salir? No, no, ¿a salir de qué? ¿De tu pareja? ¿De tu gusto? ¿Por qué? En ningún momento yo he hablado de parejas ni de nada, ni de relaciones ni de nada, no. No puedo dar ninguna primicia de nada porque no hay nada.